Está bien Vamos a poner esto en grande Nere nos dijo ahí Que tenía un contratiempo Por un vuelo Que está de vacaciones ¿Tú no vas de vacaciones O qué pasa? Bueno Eso estoy en Asturias Es mi modo de vacaciones Bueno 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 Tu modo de vacaciones No paras de ir a correr No paras de hacer ejercicio Que yo lo veo en el Strava Todos los días Bueno Hay que compensar Bien Bien Claro Johnny Que mañana Le tocará hablar aquí Con nosotros Y toda la vaina También a más árbitros Va a ser una charla Muy interesante desde luego Gran persona Buen árbitro Y siempre además Muy cariñoso Con hockey global Como el resto de los árbitros ¿No? Pero tú ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando este verano? Bien Muy bien La verdad Que ya se hacía necesario Cortar un poco Con el hockey Así que desconectando Grande Johnny Mañana te esperamos Y con los brazos abiertos Hoy hablamos del Alcalá No te preocupes No te preocupes Pero eso Decías que necesitabas un brazo Que se pone celoso Se pone celoso Claro Sí No, no Lo estoy disfrutando un montón A mí me gusta mucho Estar haciendo deporte Por eso lo continúo Digamos Pero desconectando El hockey 100% La verdad Se echa de menos Estar en portería Y bueno Un poco Pero también hace bien Ir a la playa Descansar la cabeza Bien, bien Un tantito Además ahora que empieza El buen tiempo En Asturias Bueno, esta semana Estuvo ideal Estuvimos un día En cada playa Y la semana pasada Igual estuvo un poco Más complicado En Coruña Mal Hasta hace un par de días No, y acá también Acá también Pero bueno Dice ¿Vais a hacer algún sorteo más? Sí, habrá más sorteos No os preocupéis Primero de todo Julieta Gracias por estar aquí Con nosotros En representación del Alcalá Después de toda la temporada Después de todo Lo que hemos hablado Y ahora en un momento De paz y tranquilidad Como estábamos comentando O sea que para nosotros También Pues darte las gracias Por tu tiempo Porque al fin y al cabo Pues oye Es verano Y también son 20 minutos Que vas a pasar aquí Y pues hay que agradecérselo A la gente Yo al menos pienso eso No, está ahí en vos También sos un máquina Que estás ahí al pie siempre Más o menos Y manteniendo el contacto Con el hockey Ya ves que haciendo más últimamente Perdona que te corte el burro Por Instagram Aquí en directo en Twitch Pero vamos a darle 50 horas a la gente En teoría Entonces vamos a recuperar Todo lo que nos hicimos Los últimos dos meses Pero hace falta Bien, para que no nos olvidemos Nunca del hockey Más o menos Más o menos Bueno, hay gente Que está haciendo movidas Y tal por ahí Que siempre lo decimos Pero cuantos más seamos Mucho mejor ¿Ya sabes dónde vas a jugar El año que viene? Creo que en Alcalá Ah, vale, vale Yo lo decía Por si había salido Algún anuncio y tal Pero bueno Lo tienes muy decidido ¿No? No, sí Ya lo sabía Desde que terminó La temporada Que iba a continuar Ya, bueno Desde el anterior año Cuando yo vine acá El objetivo era El primer año Manternos en plata El siguiente Que fue el que pasó ahora Subir Y bueno A ver el primer año Del club No quería ver Qué tal se nos da Sí, sí Pero sí Ya lo tenía confirmado Hace tiempo Tema patrocinios y eso Apoyos Alguien que se vaya a sumar Porque también un poco La charla que queríamos tener Es para eso ¿No? Y para dar difusión Al Alcalá A todos los equipos Que ascienden No sé si te han comentado algo Pero parece que Va incrementando la cosa ¿No? Por lo que dice el Prezi Sí, a ver A ellos se le ocurra mucho La verdad Así como las jugadoras Que somos nosotras Estamos desconectando Y descansando Porque lo necesitábamos Ellos siguen ahí Buscando contactos Y tal Porque la verdad Que se hace difícil Lo primero que dijimos Cuando terminó la temporada Fue necesitamos fichar Porque encima tuvimos La baja de dos compañeras Así que era obligatorio Pero bueno Después salís a fichar gente Y viste que en el femenino Tampoco tenés Gran variedad Como para estar eligiendo Y si no tenés los recursos Tampoco para poder ofrecer Grandes cosas Es complicado Pero bueno Creo que sí Que van consiguiendo cosas Nos van comentando Poco a poco Así que nada Es eso Es ir trabajándolo Hasta en vacaciones Para ellos Sientes que tienes Mucha responsabilidad Me refiero Al haber estado ya En Hockey Liga Llevar un tiempo En el club Que conoces en el club Pero bueno Me da la sensación De que a ti te gusta Tomar la responsabilidad Así también Sí No me gusta sentirlo Como un peso Me gusta disfrutarlo Así que ahora El año que viene Va a ser mucho más complicado Pero bueno No quiero nunca Dejar de disfrutar Porque al final Cuando dejas disfrutar Es cuando las cosas van mal Eso es Si se disfruta Salen bien ¿Crees que va a ser Un año muy duro? Y eso Es que hay que hacer Muchos puntos Para salvarse Sí A ver Hay que entrenar Si queremos que vaya bien Hay que entrenar Y al final Si disfrutamos De hacer lo que hacemos Entre nosotras Creo que lo podemos sacar adelante Además ahora Se agrandó un poco El cuerpo técnico Que tenemos Así que eso también Va a estar interesante Yo creo Pero depende Más que nada De nosotras Sí que vamos a jugar Contra rivales Que son muy complicados Y eso es una realidad Pero bueno Depende de lo que entrenemos Y como nos lo tomemos Muy bien Me gusta ese razonamiento Adrián está renovado De por vida No entiendo Ese para siempre Para siempre Lo que quieras Adrián Lo que quieras Es que yo lo conocí Cuando fue la Final Four Aquí de la Champions Y estuvimos ahí hablando con él Y me quedé flipado Con la cantidad de cosas que hace A ver Ya me habían informado Pero no sabía Que tenía más idea de informática Que yo Que tampoco es muy difícil Pero oye Que tiene su mérito No es un máquina Además lo que no sabe Se informa Lo aprende Así que nada Está muy interesado Es que me pregunto Y se nota que va mejorando Un poco a poco Me pregunto Oye tú sabes esta cámara La configuración de no sé qué Donde la puedo comprar Y dices que hay un polígono en Madrid Y yo pues en Madrid No te puedo ayudar mucho Sinceramente Adrián Pero si para el que no Yo recuerdo cuando llegué al club Dale, dale Dale, dale Digo después Digo después No Me acuerdo de las primeras fotos Que sacaba cuando llegué al club Que estaban bien Aprobadas Eran buenas Pero hay mucha comparación Al día de hoy Las fotos que hace Y pobre es una persona Que le encanta disfrutar del hockey Y ver los partidos Pero se enfoca más En ponerse ahí con la cámara Y estar Sacándonos a nosotros Buenos recuerdos De los partidos Para el que no lo sepa Adrián es Asterión Balito en el chat El abuelo del hockey También conocido de esta manera Y una persona súper entrañable Que tendrá Sesenta y pico años ¿No Adrián? Sesenta y siete Puede ser Igual me estoy viniendo muy arriba Sí, sí Puede ser Por ahí La verdad que nunca Se lo preguntó el abuelo Yo lo veo muy joven Tú lo ves muy joven Yo también Yo también Aparenta menos Desde luego que sí Y además ahí estaba Con un chaval Sí, además siempre hizo mucho deporte Entonces se mantiene bien Bien, bien ¿Estás haciendo tú más deporte Que nunca ahora mismo? ¿Yo? ¿Sí? Sí, la verdad es que sí Un poco de todo Hasta ahora empecé El otro día Fui por primera vez A jugar al padel Bien Que no lo había hecho nunca Está tan en desmuda Que dije Bueno, tendré que probarlo yo también Vale ¿Y? Estuve jugando al padel Dije Bueno, vamos a meternos A ver qué tal Bueno Le doy a la bola Le doy Vale ¿Qué es lo que más te cuesta Hasta ahora en el padel? Buah Posicionarme en la pista De arriba para abajo Bueno, y cuando vean el cristal Ni te digo Pero lo estoy intentando bien Bien Será cuestión de ir Algunas veces más Puede ser Bueno, ya sabes que en tu país Hay mucha tradición de esto Sí, muchísima Muchísima Sí, ahora también estuve viendo El torneo este que jugaron No sé cómo se llama El de padel Que estaba el femenino Masculino Me lo hicieron ver Johnny Con sus amigos Sí, sí, sí Y nada Es entretenido La verdad Me gustó en serio Hablando en serio Me gustó mucho Pero bueno No conozco demasiado Lo estoy conociendo ahora ¿Y dónde prefieres jugar? ¿Más adelante o más atrás? Más atrás Más atrás ¿No? Más atrás Es medio complicado Para los bloqueos Yo igual Yo igual Prefiero jugar más atrás Las veces que he ido No, va a parecer que soy un experto en padel ¿No? Por lo que va a poner aquí la gente en el chat Pero no Yo voy a jugar 5 o 6 veces en mi vida No mucho más Pero ahora Digamos que tu afición es subir montes En verano ¿Es así? O sea De todo el deporte que haces Lo que más haces es subir montes Sí, sí, sí Y eso me gusta mucho Porque ahí se desconecta 100% Ahí amigándome con la naturaleza Lo que no me gusta son las cuestas hacia arriba Hacia abajo Lo disfruto muchísimo Pero hacia arriba Sí, sí Sí ¿Y tienes pensado lo mejor hacer alguna carrera? O si has hecho alguna carrera ya Que no sé De estas municipales y tal Ya la semana que viene voy a una por primera vez ¿Pero vas obligado o por qué quieres? Creo que es el 28 No, porque Bueno, un poco y un poco Vale, te liaron Te liaron No, no, no Me liaron Yo quise Y bueno Son 9 kilómetros Son muy puesta arriba Pero La intenté el otro día La hice con Johnny Con un amigo de él Bien Y fue bien Terminé cansada Pero fue bien Bueno La terminamos El caso es probar y terminar Pinta bien Sí, sí Sí, ir conociendo cosas nuevas también Porque al final uno se encierra en un solo deporte Pero después llegan las vacaciones Y te abren caminos Eso es Y dicen que engancha Que una vez que empiezas a correr Luego no paras Y más si Pues vas con una persona Lo mismo para ir al gimnasio Es que mi compañero no fue No es lo mismo ya No, y además que empecé poco a poco Y me fue gustando Entonces No, creo que Que lo hice Lo hice bien Yo ni me ayudó mucho en eso Vale Pero al principio Si me preguntabas Imagínate Joque y portera Imagínate si voy a salir a correr Ni diez vueltas Eso es Pero como empecé haciendo así Sí Corriendo dos minutos Descansando treinta segundos Así poco a poco Y mejorando Y bueno Ahora me gusta Poquito a poco Y eso que dicen Que el hábito no hace al monje ¿En qué crees que esto te puede beneficiar En portería? Bueno, la resistencia Muchísimo Es que encima En comparación al Plata Ok Liga El año que viene Se vienen 50 minutos por lo menos De partido intenso Así que Se necesita un poquito también Esta pregunta es un poco de gilipollas Porque yo no soy portero Pero cuando te chutan mucho Sudas mucho Y te cansas mucho ¿Sí, no? Sí, a ver Es que ya de por sí La equipación Claro No ayuda Y nada Después estar ahí abajo No No Pero bueno Mejor, ¿eh? Cuando chutas mucho Te mantienes concentrada Entonces Sirve un poquito Claro, claro Es que yo imagino Porque cuando tenés juegos Así que son más pasivos Eso 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 que dices tú Es más complicado Va, para mí Hablando de mí Se me complican más Los partidos Que son más pasivos Y que estás mirando Cómo ataca tu equipo Porque al final Te llevan una Y estás ahí en frío Con la cabeza en cualquier lado Te cuesta mantener la concentración Pero cuando te llevan más Por todos lados Tienes que estar A ver que no te queda otro Tú como portera Prefieres que te lleguen más, ¿no? Sí, mucho, mucho Si no te puedes llegar a aburrir, ¿no? Algún partido Sí, sí Bueno, sí, sí Puede pasar No sé si tenéis gente Alguna pregunta para Julieta aquí ¿Cuándo empezáis la pretemporada? ¿Y eso? Vamos a empezar el 2 de septiembre Vale Porque viste que está Como está el Mundial y tal Yo creo que la No tengo exactamente Cuando empezará la Liga Pero me imagino que finales de septiembre Así que nada Íbamos a empezar la última semana de agosto Pero al final lo cambiaron Porque además tenemos dos compañeras Está Gaby Que juega para la selección de Colombia Y Cris La convocaron ahora para la Italia Entonces tenemos algunas afectadas Había entrenamientos de selección Y lo atrasaron todo un poquito más ¿Qué quieres que no en grupo? Yo tengo una pregunta para vos Ah, ¿para mí? Para vos, para vos Que me surgió ahora Estábamos en el coche volviendo Y dije ¿Por qué le dicen cangrejo? Y quiero saberlo ¡Otra persona más que pregunta! Lo diré al final del directo Me voy a demorar hasta el final del directo Pero yo lo digo Yo lo digo, ¿vale? Mete a suspense Bueno, vale, vale, vale Yo solamente te voy a dar una referencia Imagínate A mí sin boina Evidentemente con el mostacho que llevo Y busca el cangrejo Zoiber de Futurama Ya tienen la respuesta ahí ¡No hace falta decir más! Hola, buenas por fin Más o menos, ¿no? Más amigos que tú no sé Pero fue cuando tenía pelo, curiosamente Y tenía 15 años Ojo, ¿eh? Ahora se justifica más Claro, ahora se justifica más Tiene mucho más sentido Tiene mucho más sentido Pero bueno, entiendo también Que surja la conversación esa, ¿no? O la ocurrencia, más bien Ah, es que yo de repente dije Bueno, no te había escuchado nunca Contestarla a la pregunta Y dije, ¿por qué será? Y me puse a pensar referencias Y dije, bueno, no sé Pero ya la tengo clara Ya viste que fui un poco Con titubeos, con dudas Y que acabo de amargarle El final del directo A los que están esperando A que lo dejara al final Pero bien Ah, buena pregunta esta Es que hay como un tándem De mucha gente en el chat Que dice Vamos a hacerle la misma pregunta A toda la gente argentina Que pase por el canal ¿Qué es la mejor hierba para el mate? La playadito Vale Se puede comprar por ahí Bueno, la que más me gusta a mí Sí, sí, sí La venden en el Carrefour Acá Vale, vale Pues mira A mí es la que más me gusta Pero bueno, a veces voy cambiando también He variado Vale ¿Tomaste mate alguna vez? Nunca tomé mate Lo quiero probar ¿No? ¿No? En la vida Vale, ya te haré Y me gustan Pues bueno Lo que son las bebidas amargas Se puede decir ¿No? A ver, infusiones Yo he tomado infusiones naturales Muy puras y sin azúcar Entonces te gustará Yo lo tomo amargo Así como viene Seguro 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 Bien planteado ¿No? Estuviste bien Un precavido Más o menos Eso es Mujer precavida Vale por dos Decía una profesora mía Dice Yo sí He probado el mate Con agua Con leche ¿Esto se toma? No Bueno, yo de chiquitita Mi abuela me lo hacía Sí, sí, sí Vale A ver Ahora no me tienta nada Pero cuando era más pequeña Mi abuela un día me hizo Leche caliente En vez de agua Y bueno En su momento me gustaba Ahora si me hace un mate con leche No... No me resultaría muy atractivo Cierto es que te lo pregunta Enrique Que es seguidor nuestro Y que igual la última vez Que ha salido de Coruña Ha sido para ir a ver baloncesto A Madrid o algo así No sé si ha estado en Argentina De pequeño con leche Dice que sí, que sí, que sí Bueno, a lo mejor tiene algún familiar Enrique de Argentina, ¿no? Bueno, puede ser Por algo lo dirá Claro, claro, claro Desde aquí le mandamos Un abrazo muy grande a Enrique Julieta, vamos a llegar al final ¿Quieres saludar a alguien? ¿Quieres hacer promoción de algo? ¿Quieres hacer promoción del Alcalá? ¿De alguna marca? ¿De algún sponsor que tengas? Bueno, la verdad que agradecida Con la gente del Val Que son los que más colaboraron Con nosotros Muy bien Y nada, a la espera De ver si pueda aparecer Alguien más Bien Y saludo siempre a la familia Que la he hecho mucho de menos Ya van casi dos años Que se cumplen Que no los veo Bueno Y a ver si en diciembre Nos vamos para allá Vamos a mandar un aplauso Desde aquí Y te vamos a hacer La pregunta de las preguntas Una duda que tiene Gran parte del chat Que es que nosotros Otra de las promesas más Que hemos dicho Para el 50 horas Es que si llegamos a 50 horas Podemos bañarnos Ligeramente en directo En la fuente del pueblo Que está al lado del ayuntamiento Pero claro, dicen Te van a multar Porque eso es escándalo público Tú si nos multan Aportarías un donativo pequeño Para pagar la multa Con tal de verte ahí Vale, vale, vale Pues hacemos como un crowdfunding o así Entre 50 personas Porque no sé cuánto me puede costar esto Pero igual 20 céntimos no es nada, ¿no? No es nada, no es nada Lo haremos, lo haremos Bueno, Julieta Gracias por tu tiempo Gracias por haber estado Hasta media hora Gracias por dejar de liar Para estas cosas Mucha suerte La próxima temporada Siempre es un gusto Hablar contigo Y además Pues seguir aprendiendo de ti Que ya has hecho Y sigues haciendo Una trayectoria muy importante Aquí en España Bueno, gracias a vos Y espero ya andar por ahí Para hacerte probar el mate Bien Hay que probar el mate Hay que probar el mate Tenemos que ir un día Que coincidamos A correr los tres Y después probar el mate Eso es Bien Para después Abrazo grande Gracias, Julieta Chao Adiós 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 ¡Gracias!